Luis Fernando, usted mencionó al principio que las cárceles están llenas de delincuentes, pero hay mucha gente en la cárcel porque le pillaron una dosis. Con esto de que se iban a incrementar los operativos para las personas que tenían una cantidad de droga en su poder, pues allá están llevando a estas personas. ¿Y los que realmente manejan el negocio son intocables? Los que manejan el negocio tienen una dosis de protección oficial muy alta, son protegidos del negocio. Y cuando le digo protegido del negocio es porque pagan una nómina bastante abultada, fuerte, a sectores de la institucionalidad. Pero mire, cuando da la orden el presidente Iván Duque y todo lo que se ha generado con el tema de la dosis, y el asunto es, ¿a un policía cuántos positivos le pueden exigir diario? Esos son exigencias sobre exigencias, porque todo recae sobre el patrullero, todo recae para los ascensos de los oficiales, se carga sobre el patrullero y los del orden ejecutivo, o de sargentos o intendentes y todo este tipo de cosas, o intendentes y demás. Pero definitivamente, hermano, si uno se pudiera hacer un inventario real de quienes están en las cárceles colombianas, mucha de esta gente podría estar incluso haciendo labor social, ¿cierto? Haciendo más en la calle que estar encerrados en una cárcel, que en lo último eso no va a resocializar a nadie.